Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva sesión y les presento a nuestro ponente del día de hoy el padre Andrés Marcos él es archimandrita nacido en la ciudad de Latakia en Siria como estudios tiene la licenciatura en economía y entró al Instituto de Teología de San Juan Damaceno en Balamant, Líbano donde recibió la licenciatura de teología y luego la maestría tenme un segundo fue tonsurado monje en el monasterio de Balamant y luego ordenado en la ciudad de Alepo, Siria diácono en el año 2002 sacerdote en el año 2005 y fue nombrado archimandrita en el año 2008 es el vicario de su eminencia metropólita Ignacio Samán arzobispo de México y párroco de la Catedral de San Pedro y San Pablo en Huizquilucan, Estado de México los dejo con el padre Andrés gracias padre por su tiempo y por acompañarnos esta tarde en las sesiones del Museo de Arte Sacro al contrario muchas gracias a ustedes por invitarnos y buenas tardes a todos creo que ya puedo compartir ¿no? la pantalla ya hoy vamos a platicar sobre la oración de Jesús vamos a ver su qué significa el nombre de dónde viene otros nombres también que se dan a esta oración de dónde viene su origen sus características su práctica y también sus beneficios pues la oración de Jesús se considera como un tesoro que tiene la iglesia ortodoxa en su tradición y en su práctica espiritual le llamamos tesoro porque pues realmente esta oración ayuda mucho en la curación del alma del ser humano que hoy en día realmente lo necesitamos mucho porque tenemos mucha ansiedad mucho dolor mucha preocupación entonces viene esta oración para curarnos para darnos un alivio espiritual y pues esta oración es una de varias maneras que usamos para obtener la oración interna y perfecta y pues esta oración se considera también que es la mejor oración que nos permite conectar la atención dar la atención y tener pues la mente unida con el corazón la fórmula de esta oración es muy corta que dice oh señor jesucristo hijo de dios ten piedad de mí esta fórmula o esta frase pues puede variar pero se recomienda siempre pues tener siempre una una sola fórmula es decir si me acostumbro a decir oh señor jesucristo ten piedad de mí no debo cambiar mucho un día rezo y digo oh señor jesucristo hijo de dios ten piedad de mi pecador y el siguiente día cambio esta fórmula se recomienda siempre tener una sola fórmula para que el corazón se acostumbre rezar esta oración la oración es repetir esta frase por horas puede ser pues por media hora puede ser por tres horas depende de cada persona algunos nos dicen y porque repiten la misma frase pues que sentido tiene repetir lo mismo pues la iglesia siempre dice es igual como los niños a veces repiten una sola frase una sola palabra y después de repetirla varias veces conmueven a sus padres y pues logran lo que ellos están pidiendo entonces nosotros esta palabra o esta repetición de esta frase tiene de importancia pues el nombre de nuestro señor jesucristo el nombre de jesús repetir siempre este este nombre nos permite la frase corta muchas cosas que vamos a ver con sus características pero como es corta puedo repetirla varias veces no necesito tenerla en memoria y si tengo que cortar mi oración y seguir pues puedo seguir rápido no estoy diciendo el padre nuestro que estás en el cielo santificado que es larga si llego a cortarla pues se me olvida y pues tengo que repetir desde el inicio o si uno puede olvidar las palabras de una oración por ejemplo larga su única función pues es invocar al nombre divino jesús eso es su función eso es su fin este es su fin y eso pues nos ayuda mucho usar un cordón de oración para la cantidad que uno está repitiendo le llamamos la oración de jesús porque como hemos visto invocamos su nombre divino jesús por eso si uno busca libros o busca artículos puede buscar en la oración de jesús nosotros consideramos que al repetir el nombre jesús podemos tener una fuerza pues este viene de la virtud de su nombre divino al repetirlo siempre se queda pegado el nombre de jesús en nuestro corazón nos unimos con él y podemos lograr con el tiempo tener el pensamiento de jesús es decir tener siempre en nuestro pensamiento lo que nos enseñó nuestro señor jesucristo también su ejemplo también esta esta oración se conoce como la oración del corazón pues el corazón expresa en la tradición oriental el centro del ser humano pues nosotros sabemos que desde el antiguo testamento y también pues igual en el nuevo testamento se habla del corazón y también pues se habla de la de la cabeza pues que es la antropología bíblica el cerebro pues nos ayuda la cabeza nos ayuda para lograr lo pues lo que es intelectual lo que es lógico conocer las cosas externas descubrir el mundo saber lo que hay pero a veces este conocimiento puede ser obscura puede obscurecer es decir pues busco para entender las cosas lo que está alrededor de mí todo lo externo pero no logro entender bien como debe ser y puedo llegar a un conocimiento a veces malo y puede también uno desviar en este camino y como hicieron antes del del antiguo testamento de antes de Abraham y hasta el día de hoy hay gente pues al ver todo lo que hay en la creación tratar de entenderlo adoran la creación y se olvidan pues del creador entonces el corazón en cambio es el lugar donde uno puede tener pues la certeza o la fe entonces esta oración trata de unir la mente con el corazón a fin de que sean los dos puros e iluminados porque de lo que rebasa el corazón habla su boca dice nuestro señor jesucristo en el evangelio de san lucas lo que tengo en mi corazón va a estar siempre presente en mi lengua en mi boca entonces si tengo dentro de mi corazón el nombre de jesús pegado ahí pues siempre voy a repetirlo y decir oh señor jesucristo ten piedad de mí entonces por eso también llaman a esta oración oración del corazón porque nos revela lo que tiene uno dentro de su interior con la práctica de esta oración se identifica el nombre de jesús con los látidos del corazón así el corazón reza sin cesar en la oración de jesús que se convierte así en una oración perpetua una oración sin cesar mientras mi corazón tiene látidos pues látida pues yo repito esta oración y vamos también a ver en su práctica que tiene mucho que ver con la respiración entonces el corazón es el amo y el rey de todo el organismo corporal según pues como la biblia pues es decir el corazón donde uno ahí entra y conoce a nuestro señor de ahí pues viene la gracia divina ahí habita en el corazón y ahí pues uno trata como dijo nuestro señor jesucristo pues sacar todas las virtudes que tiene dentro de su boca entonces el corazón como en la tradición oriental se considera el centro del ser humano no la mente sino el corazón es la raíz de las facultades activas del intelecto y de la voluntad el punto de donde proviene hacia él toda la vida espiritual es la fuente profunda de donde brota toda la virtud espiritual del hombre y por la cual éste está próximo y se comunica con la fuente misma de la vida entonces por eso llamamos esta oración la oración del corazón y también se conoce como la oración de nuestro señor jesucristo su origen en la biblia podemos leer en el evangelio de san juan capítulo 16 los versículos del 23 al 24 dice nuestro señor jesucristo aquel día no me preguntáis nada en verdad en verdad os digo lo que pidáis al padre os lo dará en mi nombre entonces dios padre nos va a dar lo que estamos pidiendo de él en nombre de nuestro señor jesucristo en nombre de su hijo hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado entonces nuestro señor jesucristo pide acá en sus últimos días con nosotros en la tierra antes me refiero antes de la crucifixión corporalmente pide de nosotros siempre pedir en su nombre usar su nombre para rezar ese para nosotros pues como es la base bíblica de esta oración y dice también libro hecho de los apóstoles como nuestro señor dio este mandamiento o este mandato de pedir en su nombre escuchamos en el libro hecho de los apóstoles capítulo 2 versículo 21 dice y todo el que invoca el nombre del señor se salvará también podemos saber que los discípulos tuvieron no nada más como mandamiento de cristo rezar en su nombre pero ellos tenían una experiencia cuando nuestro señor los mandó dos dos para predicar el evangelio pues ellos hicieron muchos milagros en su nombre y cuando regresaron dice el evangelio de san lucas capítulo 10 dijeron al señor señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre entonces tuvieron esta experiencia de poder sintieron el poder del nombre de jesús cuando hicieron milagros en su nombre y en otro lado también escuchamos que dicen al señor maestro hemos visto una persona hace milagros en tu nombre pero no nos sigue y nosotros pues le decimos que no debe hacer eso y dijo nuestro señor no quien está conmigo no está en contra mía dice también san pablo orad constantemente sin cesar pues es difícil rezar el padre nuestro por ejemplo que es una oración corta no es muy larga pero es muy difícil rezarla siempre sin cesar porque por el texto que es un poco largo tengo que recordarlo siempre obviamente es de algo automático pero es largo entonces esta oración tan corta me permite rezarla sin cesar también también en el evangelio de san lucas vemos les decía una parábola nuestro señor iba a dar una parábola sobre un juez que era injusto que no hacía caso a nadie y había una mujer viuda pedía de él su derecho pero él no le hacía caso pero a repetir mucho su petición hizo lo que quería entonces dice nuestro señor en el inicio de esta parábola dice les voy a dar una parábola para enseñarles como orar siempre sin desfallecer sin parar siempre en oración y súplica dice san pablo orad en toda ocasión en el espíritu velando juntos con preservarencia y intercediendo por todos los santos hay que siempre rezar en el espíritu y velando es decir toda la noche o todo el tiempo es decir con atención y eso que vamos a ver que la oración de nuestro señor jesucristo nos lleva a esta atención estar velando juntos con mucha atención en el evangelio de san lucas capítulo veintiuno leemos estad en vela atención atentos pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir y podáis estar en pie delante del hijo del hombre esta oración como se repite mucho se considera como había dicho como una vela estar velando todo el tiempo antes de ver unas escenas de nuevo testamento de gente que usaron esta oración para lograr una coración pues podemos ver un poco el poder del nombre en el antiguo testamento el nombre del señor tiene mucha mucho poder mucha fuerza y se identifica con el señor mismo el un ciego que se llama Bartimeo este pues escuchó que nuestro señor jesús estaba pasando por ahí estaba caminando y empezó a gritar hijo de David jesús ten compasión de mí y pues no lo no lo escuchó nuestro señor jesucristo sabemos que a propósito no lo escuchó de la primera vez para mostrar qué fe que fe tenía este ciego o este señor dentro de su corazón pero cuando no logró este ciego lo que quería empezó a gritar con una voz fuerte insistió en su oración o en su en su grito y decía hijo de David ten piedad de mí al final sabemos que nuestro señor lo llamó y dijo qué quieres dijo pues quiero ver realmente este señor a pesar de ser ciego llegó a conocer a jesús como hijo de David y gritó con este término que es muy bíblico viene de los salmos ten compasión de mí ten piedad de mí entonces sí era ciego físicamente pero pues realmente tenía la fe pues clara en su en su corazón y sí a través de esta oración él logró la curación corporal también en el evangelio de San Lucas capítulo 18 escuchamos de una parábola del fariseo y el publicano sabemos que el fariseo se se presentó ahí en el altar pues en las primeras filas del templo y empezó a dar agradecimiento a Dios por todo lo que había dado pero en un momento él empezó a condenar a los demás dijo te agradezco porque no soy como estos pecadores en cambio el publicano estaba atrás porque no se consideraba a sí mismo digno de estar en la presencia de Dios ahí sobre rodillas estaba pegando su golpeando su pecho y decía oh Dios ten compasión de mí que soy pecador esta podemos ver son las frases que nosotros estamos usando en la oración del corazón o en la oración de Jesús que viene realmente de la Biblia y es una repetición siempre del Señor ten piedad Señor ten piedad también sabemos de los diez hombres leprosos que también escucharon que nuestro Señor pasaba cerca de ellos pero como no podían acercarse a él por ser leprosos porque la ley no les permitía a ellos acercarse en este sentido podemos nosotros entenderla yo lo puedo entenderla que soy un pecador no soy digno de estar cerca de Cristo entonces desde lejos a distancia los diez leprosos gritaban levantando la voz dijeron Jesús Maestro ten compasión de nosotros obviamente ten compasión de nosotros para ellos significaba una curación física y el Señor los curó a todos ellos obviamente los nueve se fueron y uno nada más el que regresó para dar gracias a Dios también había una mujer que no era judía que no conocía es decir los textos del Antiguo Testamento una mujer cananea salió al encuentro de nuestro Señor Jesucristo que estaba cerca de la tierra de ella ella salió nuestro Señor salió de su tierra ella también salió de su tierra y ahí en la frontera se encontraron los dos ella gritaba diciendo ten piedad de mi Señor hijo de David mi hija está malamente endemoniada aquí vemos que esta señora está pidiendo por su hija pero dice ten piedad de mí y quería la curación de su hija así eso nos enseña también que la oración de Jesús lo rezo por mí digo Señor Jesucristo ten piedad de mí pero al mismo tiempo estoy pidiendo por los demás por toda la comunidad después de nuestro Señor Jesucristo había manifestado su gloria en el monte Tabor en la transfiguración bajo antes de su pasión esto fue y se acercó a él un señor que tenía un hijo endemoniado entonces este señor arrodiándose ante Cristo pues le dijo Señor ten piedad de mi hijo porque es lunático y está mal tiene problemas pues siempre cae y sus discípulos tus discípulos no pudieron curarlo pido de ti hacer algo por él pero él dice oh Señor ten piedad de mi hijo no de mí aquí no está pidiendo por sí mismo entonces en la oración de Jesús yo puedo decir oh Señor Jesucristo ten piedad de tu siervo fulano y ten piedad de mí puedo pedir también por los demás aquí vamos ahorita a ver el nombre divino en el antiguo testamento el nombre de Dios era muy sagrado igual el antiguo testamento como como otras civilizaciones antiguas de su tiempo siempre para ellos el nombre se identificaba con la persona si llamo la persona si llamo nada más digo el nombre de la persona según la Biblia y según el tiempo del antiguo testamento de las civilizaciones en aquel entonces al llamar la persona se presenta él obviamente se presenta pues no no físicamente pero estoy como decimos invocando a él viene y el conocer el nombre en el antiguo testamento significaba conocer la persona por eso Dios llama a unas personas con su nombre Abraham le dice a él y luego le cambia el nombre cambiar el nombre en el antiguo testamento quiere decir tener autoridad sobre la persona entonces conocer el nombre es ya conocer la naturaleza de la persona su personalidad y su historia de dónde viene quién son sus papás etcétera entonces no nada más es conocer el puro nombre sino conocer todo el ser este ser humano esta persona y podemos también leer en el antiguo testamento que cuando apareció un ángel al patriarca Jacob y se peleó con él que fue un ángel de Dios y le preguntó cómo te llamas no le quería dar su nombre ¿por qué? porque conocer el nombre ya tener como autoridad sobre la persona o conocerlo perfectamente bien y eso también se repite en otro lugar en el antiguo testamento que dice ¿por qué me preguntas de mi nombre? mi nombre pues es muy fuerte es muy grande no 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 tienes que saberlo o no puedes más bien llegar a entenderlo y si eso estamos diciendo de los nombres de los seres humanos pues con mucha fuerza podemos hablar del nombre de Dios al llamarlo al decir su nombre se presenta y al decir su nombre pues también expreso mi fe en él mi conocimiento lo conozco como el Dios verdadero así sabemos que cuando el profeta Moisés en el desierto de Sinaí preguntó a Dios pues todos los otros dioses tienen nombre pues dime ¿cómo te llamas? ¿cómo te puedo llamar? le dijo el Señor yo soy quien soy y de así de esta frase los judíos en el antiguo testamento escribieron el nombre que de cuatro letras Yahvé o a veces le dicen Jehová depende de la traducción como viene y nosotros en árabe le decimos Yahvá así viene el nombre este nombre lo usaron los judíos pero ¿cómo? ellos entendieron que el nombre de Dios es Dios mismo entonces empezaron a tener una tradición de no decir el nombre de Él y de eso surgió la idea de decir pues Él y así nuestro Señor Jesucristo también usa Él que está hablando contigo es Él no decía el nombre es la costumbre de los judíos y también al escribir el nombre de Jehová o Yahvé ellos cambiaban pues la pluma que usaban para escribir y tapaban los ojos y no leían el nombre en voz alta sabemos esta tradición que existía en el Antiguo Testamento y dice Zacarías el profeta dices invocará el pueblo mi nombre y yo le responderé diré Él es mi pueblo si me llamas y dices mi nombre yo respondo dice nuestro Señor y también Jeremías el profeta ahí cuando quiere decir que gente no conocen a Dios dice no invocan tu nombre vierte tu cólera sobre las naciones que te desconocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre entonces para la mentalidad del Antiguo Testamento invocar el nombre es adorar a Dios conocerlo y saber que es el verdadero Dios y dice el Salmo 119 dice me acuerdo por la noche de tu nombre Yahvé quiero guardar tu ley toda la noche está rezando el profeta está recordando el nombre de Dios que significa oración y también en otro lado dice estoy durmiendo y mi corazón está despierto como nosotros lo entendemos eso con la oración de Jesús si está pegada al corazón puedo dormir y mi corazón puede estar siempre perdón despierto lo mismo que tenían del nombre divino en el Antiguo Testamento todo pues pasa al nombre de nuestro Señor Jesús entonces podemos ver en el Evangelio que el nombre de Jesús es poder como los apóstoles los 70 cuando regresaron dijeron los demonios pudimos expulsarlos por tu nombre nos obedecían porque ahí nosotros invocamos tu nombre el libro hecho de los apóstoles dice por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano pues un señor que había curado San Pedro delante de vosotros porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos no hay otro nombre que nos da la salvación más que el nombre de Jesús eso lo dijo San Pedro porque sabemos cuando él vio un ciego que estaba pidiendo limosna le dijo no tengo dinero no tengo nada para darte pero en el nombre de Jesús te digo levántate tengo el nombre de Jesús no tengo fuerza física así de poder no soy médico no soy una persona rica así materialmente pero tengo el nombre de Jesús así San Pablo en la carta a los filipenses dice por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre nombre de Jesús para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre entonces cuando uno invoca el nombre Jesús realmente está invocando a Jesús mismo y trasladando su poder para curar o para dar calma para lo que sea entonces nosotros también en el Nuevo Testamento en la oración del Padre nuestro decimos santificado sea tu nombre eso es lo que estamos pidiendo y sabemos lo que significa santificado sea tu nombre pues en nosotros que para que la gente cuando nos ven glorifican tu nombre o Señor entonces en nuestra acción eso lo logramos de hacer y también nuestro Señor Jesucristo pues como habíamos mencionado dio esta promesa en la última cena lo que piden al Padre en mi nombre Él los va a dar y también Él cuando mandó a los discípulos a bautizar a todas las naciones dijo y pues y haced discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pues esto para nosotros es el origen de la de la oración en la Biblia y también el significado porque estamos repitiendo el nombre de Jesús estamos como siempre pidiendo estar en su presencia estar siempre parados en frente de Él quien recuerda el nombre de Dios destruye completamente todo mal así enseñan los padres entonces dice otro padre azotad a vuestros enemigos con el nombre de Jesús al mencionar el nombre de Jesús estoy golpeando a mis enemigos que realmente son los demonios los diablos así dice San Juan Clímac que fue un monje en monte Sinaí fue abad del monasterio y escribió el libro famoso la escala santa o la escala pues que nos lleva al cielo ya que no existe arma más poderosa en el cielo o en la tierra no hay arma más poderosa que el nombre de Jesús nos dice y también dice no hay más que el recuerdo de Jesús se una a cada una de vuestras respiraciones y concedéis entonces el valor de la quietud guarda tu mente en tu mente siempre el nombre de Dios para destruir a todo espíritu mal fastiga a tus enemigos en el nombre de Jesús siempre escuchamos y repiten los santos padres en sus escrituras estas frases el origen de esta oración en la historia como habíamos mencionado que los discípulos al tener esta experiencia de saber el poder del nombre de Jesús ellos seguramente lo usaron no tenemos la fórmula pero el libro Filocalia en una frase dice que esta oración pues fue fundada o inició en los tiempos de los apóstoles y en todas las liturgias es decir en el rito romano en el rito copto en el rito siriaco maronita pues nuestro rito ortodoxo en todos todas las liturgias escuchamos siempre señor ten piedad kirje eleison entonces sabemos que fue muy antigua para tenerla todas las liturgias que existen desde o existieron desde realmente los primeros siglos que todas fueron escritas realmente en el siglo 4 pero la tradición oral fue antes entonces como hemos visto que la historia de la oración del nombre de Jesús se empieza desde los tiempos apostólicos no se nos ha conservado la fórmula literal de estas palabras pero como hemos visto que siempre en el en San Pedro y San Pablo sea en los hechos de los apóstoles y en las cartas hablan y dicen del poder del nombre de Jesús Filocalia el libro Filocalia que ahorita lo vamos a conocer dice esta oración nos viene de los santos apóstoles les servía para orar sin interrupción siguiendo la exhortación de San Pablo a los cristianos de orar sin cesar así nos enseña el libro Filocalia Filocalia es una península es una península en Grecia donde hay 20 monasterios grandes y hay otras celdas o otros monasterios chiquitos no son muy grandes de 30 monjes que pertenecen todos a esos 20 monasterios monteatos empezó más o menos en la vida monacal ahí en el siglo décimo pero esta oración la de Jesús podemos nosotros saber de la historia que fue usada en el siglo 14 pues ahí en el en monteatos y pues hasta el siglo 18 ahí cuando fue escrita la obra Filocalia por un monje que se llama San Nicodemo de monteatos en el año 1718 1882 después de monteatos tuvo otro algo así brillante esta oración en Rusia y a través de un libro que se llama los relatos de un peregrino ruso no sé si algunos de ustedes lo han visto tenemos también su traducción en español y y luego esta oración la oración de Jesús en el siglo 18 19 salió de los monasterios y la gente empezaron a tener mucha cercanía les gustó y así fue trasladada de los monasterios a nuestra vida cotidiana el libro Filocalia en griego viene el término de filo que significa amor y calía pues que es belleza el amor a la belleza es una obra son unos textos diversos textos ascéticos espirituales fueron escritos entre los siglos cuatro y el quince el siglo quince por varios santos o por varios maestros no todos son santos algunos de ellos perdón son monjes o son guías espirituales que eran muy famosos en su tiempo ellos hablaron de una tradición que se llama y se casta que al ratito la vamos a ver que significa quietud silencio paz interior y esta pues y se casta ortodoxa oriental que pues es una de las enseñanzas de la iglesia ortodoxa en el oriente tenían estos textos el propósito para guiarnos a través de estas enseñanzas a una práctica espiritual como rezar en especial la oración de Jesús la filocalia habla de muchas cosas espirituales pero en especial habla mucho de esta oración estos textos fueron recuperados recopilados como habíamos mencionado por el monje San Nicodemo de Monte Atos y por otro que se llama era un obispo que se llama Macarius obispo de Corinto ellos los dos juntaron la filocalia y fue publicada por primera vez en Venecia en el año 1782 por una donación de un príncipe de Rumanía y luego en el año ya podemos ver que durante 10 años fue traducida al idioma ruso entonces filocalia nos da un poco como origen base de la oración de Jesús después de muchos años fue escrito el libro relatos de un peregrino ruso y este pues el escritor es anónimo no lo conocemos entonces la persona del peregrino nadie lo conoce quien fue hay pues muchas teorías que dicen que fue un padre tal fulano no sabemos realmente la verdad pero este libro tomó toda la enseñanza de filocalia del libro filocalia porque el peregrino ruso lo tenía con la biblia tenía el libro filocalia y leía siempre sobre la oración de Jesús eso fue fue escrito en el año 1853 1861 y luego fue extendida realmente en todo el mundo este libro es muy bonito es como autografía como dicen auto pues escrito pues autobiografía más bien perdón de un señor y habla de su que viajaba de un lugar a otro pero realmente su viaje no era un viaje físico de una ciudad a otra sino era un viaje dentro de su corazón un viaje hacia la oración de Jesús narra de forma esta biográfica que el peregrino físico pues empezó a encontrar en su interior la oración de Jesús en la introducción de la cuarta edición del libro en español en español relatos de un peregrino ruso de ediciones sígueme se menciona que debido a este libro pues la oración de Jesús fue conocida en el occidente como uno de los fenómenos ecuménicos más notables es decir empezaron a conocerla mucho en el occidente especialmente cuando los rusos emigraron por la revolución soviética pues tuvieron que salir y llevaron esta tradición con ellos ahora pues antes de terminar pues la primera parte y descansar hablamos un poco del esicasmo este término esicasmo que viene muy relacionado con la oración de Jesús y y fue mencionado en el libro Filocalia en el griego significa quietud calma silencio paz interior se fundó como un sistema podemos decir espiritual como una manera de vivir se fundó a partir del siglo cuatro con los padres del desierto cuando digo los padres del desierto se me refiero a los padres de de Egipto a San Antonio Abad San Bacomio a muchos padres de ahí del desierto de Egipto es un sistema espiritual del esicasmo de orientación esencialmente contemplativa que pone la perfección del hombre en la unión con Dios por la oración continua entonces el esicasmo nos lleva a la oración continua sin cesar tiene dos formas una exigía calma paz exterior y otra interior ¿qué es la exterior? pues es la soledad el silencio pues de las cosas materiales uno vive en el mundo siempre tenemos un ruido así decimos un ruido muchas preocupaciones mucho dolor mucha ansiedad ¿qué hacen los monjes? dicen huyen de este ruido pero este esta oyida no es una oyida negativa es decir ellos no van así porque no son gente sociables sino porque son gente quieren tener una buena señal con Dios y todo lo que hay en el mundo pues hace perder nuestras señales así podemos decir de teléfono con Dios entonces se retiren del mundo y van al silencio exterior van a lugares aislados todos los monasterios en nuestra tradición son fuera de la ciudad y ahí ellos buscan la calma interior entonces no es nada más estar en el desierto y nada más así te llegas a la salvación no sino tienes que llegar a la paz interior al silencio a la exigía de tu corazón que quiere decir que no tiene uno muchos pensamientos malos que uno puede controlar sus pensamientos entonces así a través del exicasmo tratamos de alcanzar la unión con Dios mediante la oración continua la oración pura es decir en el corazón no hay más que la oración dice de la historia de San Siluán de Monte Atos que él fue del siglo pasado es un santo contemporáneo dice cuando rezaba la oración de Jesús hasta guardaba reloj pues en un cajón porque porque hasta el sonido del reloj el tic tac le hacía ruido para él era mucho ruido entonces necesitaba mucha exigía mucha tranquilidad exterior realmente para alcanzar a la paz interior las características del exicasmo pues es huir de las preocupaciones mundanas ir salir del mundo eso primero y luego la atención espiritual ser atento como dice la Biblia velar pues no dormir pues estar atento significa la vigilancia del alma vigila el monje su alma que quiere decir vigila sus pensamientos lo que entra y lo que sale y también todas sus emociones y todo tiene que controlar todo eso lo que significa el silencio silencio de pensamiento y así uno puede lograr a tener un pensamiento constante de Dios y después de este grado llega a la oración continua sin cesar en pocas palabras es una actitud del exicasmo concreta del cuerpo es una actitud del cuerpo y también pues la oración del corazón los dos juntos y así entendemos la relación entre la oración del corazón y el exicasmo peregrinar en el mundo no en el mundo perdón sino dentro del corazón propio eso pues lo que significa el silencio el silencio dice un padre cuando oras todo tú debes permanecer en silencio todo tú tu ser debes estar en silencio deja que la oración hable así lo que significa el exicasmo queda uno callado y la oración habla en él Dios habla no pide cosas materiales sino siempre hay que buscar estar en la presencia de Dios entonces el exicasmo no es no hablar más bien es escuchar escuchar la voz de la oración que viene dentro del corazón escuchar la voz del Señor pasar de mi oración a la oración de Cristo en mí entonces y eso lo que trata de lograr la oración del corazón o la oración del Señor entonces antes de irnos a las características de la oración y su práctica y sus beneficios nos descansamos creo que ya pasamos una hora nos descansamos diez minutos pero antes no sé si alguien tiene una pregunta sobre esta parte no gracias está muy interesante bueno si no hay alguna otra pregunta entonces vamos al receso Padre Andrés y en un momento regresamos ¿les parece bien? ok gracias 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 listo Padre Andrés usted nos dice a qué horas iniciamos ok si ya están listos empezamos adelante ok gracias entonces estábamos hablando del silencio que realmente es una también de las características de la oración del corazón dice un santo ¿por qué hablas tanto? ¿por qué estás pidiendo? ¿por qué? ¿por qué pedir mucho de Dios? insistir a veces la oración en nuestra vida es la convertimos nosotros como una extensión de nuestra ansiedad de nuestra angustia de nuestra preocupación y tratamos de jalar a Dios a nuestro mundo que está con mucha confusión siempre las oraciones las liturgias lo que tratan de hacer es llevarnos nosotros al reino de Dios llevarnos a nosotros a la paz de Dios entonces una oración como los salmos que empieza a veces con angustia debe determinar siempre como los salmos en una glorificación que significa el santo o el escritor de los salmos el profeta David a veces empezaba Dios mío ¿por qué me has abandonado? luego recordaba la misericordia de Dios contemplaba en la misericordia de Dios y terminaba en una paz eso es lo que trata la oración de hacer y el silencio en este sentido es una característica también de la oración de Jesús que empiezo a rezar y mi mente está bien agitada y me lleva al silencio a la paz de Dios escucho ahí como habíamos mencionado lo que Dios quiere decirlo a mí otra de las características de esta oración es que es muy sencilla simplicidad y flexibilidad es accesible a todo cristiano ¿qué quiere decir accesible a todo cristiano? todos los pueden rezarla había una historia de que unos monjes que un obispo estaba en el mar un obispo ruso y ahí pues tuvo que entrar o llegar a una isla y vio a tres monjes que no sabían nada de la oración y rezaban y decían somos tres y ustedes Dios tres ten piedad de nosotros entonces dijo no pues hay que aprender a rezar y empezó a enseñarles la oración y cuando se fue en el barco vio a los tres corriendo sobre el mar caminando sobre el mar pues ¿qué pasó? los vio haciendo este milagro se nos olvidó las palabras de la oración que nos enseñaste creo que les enseñó el padre nuestro dijo pues váyanse a su a su isla y siguen rezando como hacía la oración del corazón es muy sencilla toda la gente pueden tener en memoria así tener siempre esas palabras oh señor jesucristo ten piedad de mí es muy fácil de repetirla de esta oración en cambio como habías mencionado decir el padre nuestro decir un salmo el salmo 50 uno se pierde y puede olvidar en qué versículo estaba y cómo va a continuar entonces esta oración corta fácil no se requiere ningún conocimiento en especial no necesita leer como los libros de oración a veces uno alfabético un analfabético no sabe leer dice pues no cómo voy a aprender el salmo 50 por ejemplo lo tengo que escuchar en la iglesia muchas veces obviamente hay muchos ciegos que eran cantores en la iglesia o que son cantores en la iglesia saben todo de memoria pero pues tenemos siempre la flojera esta oración es fácil no necesita saber leer y nos permite pensar solo en Jesús es decir si digo ten piedad de mi señor conforme a tu gran misericordia vamos a decir el salmo 50 si empiezo las palabras del salmo me pueden llevar a veces si no estoy bien concentrado en mi oración pues voy a otro lado voy a otra a otro hasta país en mi pensamiento así siempre el diablo trata de de jalarnos de la oración entonces esta oración como son cinco palabras hay que pensar nada más en estas en estas palabras oh señor jesucristo ten piedad de mí no lleva mucho como se llama literatura es decir no lleva poema no lleva nada es muy sencillo y me permite esta simplicidad me permite pensar nada más en jesús tenerlo presente en mi mente su fase muy corta y muy flexible que decir que quiere decir flexible puede uno hacerla pues como un uso libre tiene dos formas de uso un uso libre que dicen las manos en el trabajo y la mente y el corazón con dios que quiere decir estoy lavando trastes oh señor jesucristo ten piedad de mí estoy manejando el coche oh señor jesucristo ten piedad estoy caminando en el parque oh señor jesucristo ten piedad pues estoy haciendo lo que sea de obra así manual trabajo puedo decir oh señor jesucristo ten piedad hasta que si estoy leyendo un libro una novela lo que sea y al descansar un ratito uno trata de descansar sus ojos o su cuello pues repite oh señor jesucristo ten piedad se repite en todo lugar y en todo momento eso lo que quiere decir el uso libre no está uno comprometido con un número de oraciones ni en horas dice como les da las ganas podemos decir o más bien que lo hace alegre cuando está no forza a sí mismo para rezar lo hace de manera muy muy sencilla y muy natural y tiene otro uso formal que quiere decir que el padre espiritual le dice a la persona y eso viene de la vida monacal y se pasó a la vida también cotidiana la vida normal de la gente que no son monjes el padre espiritual le dice a uno o pues más bien la persona dice a su padre espiritual padre quiero rezar quiero hacer algo un ejercicio espiritual y el padre le dice pues a ver tú trabajas o tú estudias según tu tiempo o no no haces mucho trabajo entonces según tu tiempo en la mañana o en la noche ponen una regla una regla espiritual un canon y se pues vas a repetir la oración como 150 veces y se usa el cordón de oración que al ratito lo vamos a mencionar entonces si uno está comprometido con su padre espiritual en rezar una cantidad puede ser 50 veces 150 veces puede ser 3000 veces depende los monjes van con mucho número obviamente su canon o su regla no es nada más rezar esta oración sino es también leer en el evangelio leer en la vida de los santos leer en libros espirituales y pues también esta oración aparte pues que es la base de la regla de un monje tener una cantidad de esta oración lo hace parado en frente de un icono y cada vez uno se persina hace una inclinación y también tiene otra cantidad dice la misma oración pero con una inclinaciones doble las rodillas y toca su frente con el piso dice oh señor Jesucristo también puede ser 10 veces puede ser 1000 veces depende de cada persona depende no es algo fijo para todos y esta oración se trata uno esta también es una forma formal pero también hay otra forma más formal de la oración de Jesús que uno no hace ningún movimiento físico no hace inclinación y no y no se preocupa del número de la cantidad tampoco de las horas se pone uno en un lugar oscuro porque oscuro para no ver nada en frente de él nada que puede distraer a uno y tampoco pone uno una vela en frente de un icono entonces uno totalmente hace un lugar oscuro ¿para qué? para tener un silencio muy 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 estricto de los pensamientos y entra en esta oración con la respiración que al ratito también la vamos a ver y ahí es muy formal y realmente son pocos los que llegan a este nivel y repiten en todo momento la oración si están hablando con las personas su corazón reza al mismo tiempo pues es difícil hacerlo para nosotros pero ellos que se dedican entonces en esta forma o en este uso formal uno ahí da atención a la oración no al trabajo no a lavar los trastes o a caminar a nada da toda su toda su atención a esta oración y en especial al nombre de Jesús otra característica de esta oración es la perfección que quiere decir la perfección esta oración tiene toda la fe toda nuestra fe es un resumen del evangelio lleva todo cuando digo a Jesús oh Señor Jesucristo hijo de Dios ten piedad de mí confieso la doctrina las dos doctrinas importantes en el cristianismo la encarnación de Cristo y la Santísima Trinidad como donde viene la Santísima Trinidad dice San Pablo nadie puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu Santo entonces al decir oh Señor Jesucristo estoy confesando o decir a través del Espíritu Santo que es Señor entonces ya tengo el Espíritu Santo presente hijo de Dios pues ya tengo al Padre y el nombre Jesucristo pues es el Hijo Padre Hijo Espíritu Santo están los tres las dos naturalezas donde están cuando digo oh Señor Jesús oh Señor Jesucristo el nombre Jesús es el nombre que dio la Virgen a nuestro Señor cuando nació ahí pues estoy confesando su naturaleza humana y al decir Señor o decir Hijo de Dios ahí confieso su naturaleza divina entonces las dos naturalezas de Dios su encarnación de la Virgen quien le dio el nombre Jesús y también la Santísima Trinidad entonces tiene la doctrina completa y también tiene a Dios y el ser humano oh Señor Jesucristo es Dios ten piedad de mí yo soy el ser humano y en mí está el resumen de todo el ser humano no estoy rezando nada más para mí eso también lo vamos a ver después sino para todo el ser humano tiene también esta oración los dos momentos principales del culto cristiano la adoración y el arrepentimiento oh Señor Jesucristo es una adoración ten piedad de mí que soy pecador este es el arrepentimiento y son dos gritos uno de esperanza pues que lleva la alegría al decir oh Señor Jesucristo ten piedad de mí pues tiene estos momentos estos momentos importantes de como se llama de de nuestra vida la esperanza y la salvación entonces tiene tiene consuelo tiene alegría y al mismo tiempo tiene el miedo o podemos decir más bien no el miedo sino el temor de Dios ten piedad de mí que soy pecador un temor de Dios y al mismo tiempo alegría ten piedad de mí oh Señor Jesucristo todas esas cosas están unidas en una sola frase y y San Pablo dice dice de los que hablan lenguas dice no es importante hablar lenguas es suficiente decir cinco palabras y entender estos cinco palabras es una oración para nosotros esto lo que dice San Pablo también es señal de esta oración cinco palabras los entiendo bien llevo las dos doctrinas importantes los momentos de mi vida la adoración el arrepentimiento llevo todo en cinco palabras si lo entiendo bien pues ya tengo todo completo también de las características de esta oración la unificación pues controlar los pensamientos el ser humano por el pecado está dividido entonces trata uno de unir todo todo su ser cuando Adán se dio cuenta que era desnudo fue una división en sí mismo cuando yo a Eva igual fue división con ella cuando tuvieron que poner ropas eso todo significa una división que entró con el pecado y siempre cuando uno está dominado por sus pasiones puede tener cinco o seis opiniones de la misma cosa es decir como dice San Pablo quiero una cosa y hago otra estoy dividido y eso por causa del pecado entonces en esta oración trata el ser humano de controlar sus pensamientos saber cuántos pensamientos entran si uno trata de contar en el día qué son cuántos pensamientos simples no es decir malos pensamientos cuántas ideas salen y entran son miles en cada día entonces cuando trato de concentrar en estos cinco en estas cinco palabras oh Señor Jesucristo ten piedad de mí ahí controlo bien y juzgo bien también a mí mismo nos lleva de la división entonces a la unidad el ser humano consigo mismo y también con Dios y con toda la naturaleza llena la mente con el buen pensamiento ya tengo un solo pensamiento que es Cristo no tengo muchos pensamientos eso es lo que significa la unificación la práctica de esta oración como la practicamos habíamos mencionado que uno lo puede hacer de manera libre un uso libre y un uso formal a veces usamos el cordón de oración como vemos aquí en la en la foto sobre el libro de la oración está como rosario es de lana de cordero negro y pues podemos ver que tiene cruz y tiene también unas separaciones que ahora hace ratito me preguntó una persona no me acuerdo ahorita el nombre perdón de que porque tenemos separaciones en el cordón de oración el cordón de oración es una espada del espíritu tener como una espada había historia de un monje que estaba en de los padres del desierto en Egipto entonces de estas historias nos nos cuenta un padre de los padres del desierto que él conoció a un monje que tenía un un pensamiento malo una inclinación a un pecado quería ir y romper su ayuno y comer carne y quería insistía este pensamiento y salió se fue del monasterio para ir al mercado a comprar carne entonces cuando salió de la puerta recordó que no tenía el el cordón de la oración porque era costumbre para él tenerlo en la mano y regresó al monasterio lo llevó y se fue se fue a romper su ayuno y ahí pasó un accidente cerca de él que un carro se volteó y pues no le pasó nada a él y luego cuando regresó al monasterio y confesó a su padre porque tuvo mucho se espantó mucho le dijo es porque tú te acordaste de tu oración porque regresaste caminaste cinco minutos de regreso nada más para tener el cordón es recordar a Dios y por eso Dios tuvo compasión contigo este este cordón entró a la iglesia pues desde el tiempo de San Bajomios o Pacomio le dicen el grande en el siglo cuatro pues tenían un hilo un un hilo sí y hacían unas unas bolitas amarraban para decir a cada monje cuántas veces tiene que rezar hacer sus oraciones o sus inclinaciones entonces para contar a veces usaban piedra quitaban una piedra de un de un lugar y ponían en el otro y decían la oración pues era muy complicado empezaron a usar pues el cordón y dice la historia que cuando hacía un monje amarraba los nudos de de su cordón pues venía y veía que el diablo los desataba los deshacía hasta que le apareció un ángel y le enseñó hacer estos nudos que llevan siete cruces llevan muchos cruces alrededor no importa si esta oración es es muy exacta o no pero la idea que los nudos de este cordón todas llevan cruz se hace de lana porque Cristo es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y también para no hacer ruido que habíamos mencionado del esicasmo que San Siluán no aguantaba el sonido de su reloj que para él era mucho ruido entonces si uno usa rosario normal con piedras por ejemplo y que también a veces lo usamos para la oración de Jesús pero muchos prefieren usarlo de la pues de hilo de lana porque no hace ruido entonces estoy rezando pues nadie se da cuenta que estoy rezando lo tengo en la mano así pues pueden ver en la en la foto en el video pues que aquí tengo y lo mueve uno y no suena entonces silencio nadie se da cuenta de mi oración no suena entonces se queda mi oración secreta entre yo y Dios nada más y al mismo tiempo pues no ha servido para mí puede ser el cordón que tenga 10 12 perdón 33 nudos 50 100 300 depende aquí por ejemplo uno corto que tiene 50 tiene una división en medio para decir pues 25 25 ese otro es largo es de 300 y cada 100 hay una separación la separación es para saber o para poder contar bien uno su oración porque la oración como es tan flexible no es nada más para decir la oración a Cristo o Señor Jesucristo ten piedad de mí lo puedo decir a la Santísima Madre de Dios Santísima Madre de Dios sálvanos puedo rezar por mi santo o San Andrés intercede por mí que soy un pecador puede uno tener su fórmula y rezar por su santo entonces a la hora que uno quiere rezar le dice su padre espiritual debes hacer 150 para la oración de Jesús y otros 100 de la Virgen y 50 por tu santo entonces la persona con las divisiones aquí podemos ver en la imagen que tienen de color rojo entonces ya sé que son 50 veces 100 veces cuántas he repetido la oración los colores generalmente usamos el color negro porque pues es recordarnos de la muerte recordarnos de la oscuridad de nuestros de nuestro corazón que este se oscureció por el pecado y trata uno en la oración de limpiarlo purificarlo iluminarlo y trata uno siempre de vencer sus pecados puede también tenerlo de color rojo para recordar la sangre de Cristo que fue derramada para nuestra salvación y también puede ser blanco porque blanco realmente es el color natural de la lana del cordero el blanco y también es la pureza tiene una cruz al final el cordón tiene siempre al final ponemos una cruz para recordar la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo en Golgota y tiene la borla la borla son estas después de la cruz que vienen son la gracia del Espíritu Santo que se derrama y se va son muchos la gracia de Dios el Espíritu Santo en la oración realmente es una de las gracias o de la gracia del Espíritu Santo entre nosotros la oración es una manifestación fruto del Espíritu Santo él reza en nosotros y también se usaba eso para recordar las lágrimas y algunos lo usan a veces si lloran como para limpiar sus lágrimas pues es una tradición o una pues una un uso personal pero como me decía un amigo mío me decía pues yo junto las lágrimas pero no del arrepentimiento sino del sueño cuando tiene sueño y bajan sus lágrimas los usaba para para juntar esas lágrimas la práctica de esta oración esta oración es un ejercicio y de respiración va con la respiración pero ahorita vamos a ver que es muy a veces peligroso hacerla sin un guía espiritual sin un conocimiento entonces es un don divino pues uno lo tiene que practicar bajo de guía de su padre espiritual necesita mucha humildad no puede uno rezar la oración de Jesús con soberbia la gracia de Dios no va a habitar en él y necesita frecuente confesión eso para tenerla bien aquí podemos ver el monje sentado sobre una silla baja inclina su cabeza hacia sus rodillas y pues tratan de trata uno empezamos a repetirla 10 a 15 minutos diarios en un lugar tranquilo no debemos acompañarla con movimientos pronunciamos el nombre Jesús con una conciencia así forma simple tranquila no hay que forzarnos mucho obviamente uno tiene que forzarse para empezar la oración pero los padres no nos recomiendan de ir o rezar a fuerza porque eso hace más daño entonces uno se aleja de Dios y pensamos como habíamos mencionado en estas palabras sencillas de la oración ¿por qué hacemos la respiración? ¿por qué nos sentamos de esta manera? porque el cuerpo comparte todo con el espíritu y es copartícipe en nuestra lucha espiritual y también va a ser copartícipe de la gloria primero Dios pues si uno pues llega a la gloria de Dios el cuerpo también va a ser partícipe de esta gloria de Dios entonces es desde ahora desde este mundo el cuerpo reza no nada más el espíritu o el corazón sino también el cuerpo yo puedo saber que si estoy brincando en mi lugar no puedo resolver nada de matemática porque pues mi mente ya no estoy brincando estoy haciendo un movimiento por eso para estudiar bien uno tiene que sentarse de una manera adecuada no puede uno estar acostado porque le da sueño no puede estar brincando tampoco entonces la posición del cuerpo ayuda mucho al corazón para llegar a una oración perfecta a una oración podemos decir con silencio de cicasmo de cicasmo entonces esta es una técnica física que la postura externa sentado inclina uno su cabeza hacia sus rodillas y eso emita la posición del profeta Elías en el monte carmel pues ahí él se sentó así dice la biblia y estaba rezando puso su cabeza dentro de sus rodillas porque la oración de Jesús trata de bajar va a ser de la mente hacia el corazón no sube de abajo la oración de Jesús no sube de la panza al corazón eso ya estamos en emociones estamos muy mal entonces la mente la oración baja de arriba de la cabeza y se une con el corazón con latidos del corazón así uno hasta escucha los latidos de su corazón escucha y con este él reza él tiene reloj pues ya de su de su como se llama de su corazón San Gregorio el Sinaíta pues un santo de Sinaí él aconseja sentarse sobre un tabure pues una silla baja de unas nueve pulgadas de alto la cabeza y los hombros deberían estar inclinados y los ojos fijos en el lugar del corazón reconoce que esto resultará externo extermadamente incómodo después de un rato algunos escritos recomiendan pues una postura todavía más rigurosa con la cabeza entre las rodillas es muy difícil siguiendo el ejemplo como habíamos mencionado de San Elías hay una postura para hacerla de manera la muy formal así el uso muy formal que lo hacen con guía espiritual y luego controlan su respiración cuando toman aire dicen la primera frase depende de cada persona cuando respira uno dice oh Señor Jesucristo y cuando expira ten piedad de mí así va con la respiración pero hay un santo que es se llama San Ignacio que es de Rusia él dice no hay que forzar en la respiración mucha gente dañaron sus pulmones con esta respiración y porque no lo saben hacer ni tienen un guía espiritual hazla de manera sencilla pues ponte a repetir la oración y en cada frase descansa un ratito oh Señor Jesucristo ten piedad de mí oh Señor Jesucristo ten piedad de mí así de manera muy sencilla pero estoy dando ahorita lo que los padres en filocalia en las enseñanzas han escrito y luego pues llega uno pues realmente a la iluminación interior llega uno a ver la luz de Dios pero pues eso pues ya hay que no caer luego y ver fantasmas y ver ilusiones no son de Dios no buscamos ver nada extraordinario en la oración tratamos de estar en paz y la mente concentrada en el nombre Jesús es lo más importante dicen no pidas ver gloria de Dios ver su luz ver cosas sobrenaturales pide de él su misericordia y la velocidad de la de la pues de la oración de la recitación eso depende de cada persona es bueno que uno lo diga en una velocidad no tan lenta es decir oh señor jesucristo ten piedad de mí pues eso para mí muy lenta para otra persona puede ser perfecta quiere concentrar en las palabras en esta velocidad pero para mí no es la velocidad que me queda bien tampoco uno puede decir oh señor jesucristo ten piedad de mí oh señor jesucristo eso no es oración la velocidad que me permite mi mente así concentrarme en estas palabras oh señor jesucristo ten piedad de mí oh señor jesucristo ten piedad de mí la voz no es muy alta tampoco puede ser muy baja depende de cada persona y si estoy molesto con una persona enojado con una persona puedo decir oh señor en lugar de tener pensamientos de enojo de rincón puedo pues ahí rezar oh señor jesucristo ten piedad de tu siervo fulano y por sus oraciones ten piedad de mí a repetirla 10 15 20 veces o minutos depende puedo tener calma ya no tengo mucho enojo puedo rezar por una persona que necesita en especial algo en lugar de ir y aconsejar a mis hijos y hablar y llenar sus oídos como dice san porfirio de muchas palabras que quedan en los oídos rezo esta oración con la velocidad que me permite pensar en jesucristo nada más no en el problema de esta persona rezo por él al mismo tiempo y así lo llevo a mi hijo o a la persona que está enferma lo llevo a cristo como hizo la mujer cananea y como hizo el papá que tenía un hijo enfermo pues los beneficios de esta oración iluminar la mente puede uno llegar a tener iluminación de la mente es decir cuando habíamos mencionado que la mente al conocer todo lo que está alrededor se queda obscurecida entonces la oración trata de unir la mente con el corazón a través de la oración en el nombre de nuestro señor jesús y así uno controla sus pensamientos limpia quita afuera lo que está mal puede uno durante la oración hasta meditar pues que como había mencionado estoy enojado con una persona me pongo a rezar oh señor jesucristo ten piedad de tu siervo pero ya después empiezo a meditar durante esta oración de que también yo tengo culpa entonces así esto es una iluminación ya mi mente no está cerrada obscurcida por el enojo sino ya la abrí ya está iluminada ya puedo reconocer mi culpa puedo reconocer hasta mis vanidades entonces contemplar nuestra vanidad hay uno dice realmente no soy humilde realmente pues me falta mucho si ahí uno reconoce su verdad a través de esta oración y pues trata uno de mejorar luego y pedir de Dios Dios mío ayúdame ya descubrí a través de esta oración que no soy una persona paciente o humilde ayúdame entonces también pues los beneficios de esta oración como había repetido varias veces unir la mente con el corazón ya no está uno dividido llega uno a purificar los dos su mente y su corazón y poco a poco uno llega al gozo espiritual llega una alegría espiritual y un gozo espiritual no es una alegría normal mundana los que tratan de rezar esta oración en unos momentos a veces en el inicio de este camino logran Dios les da como una como una como un regalito como un así como dicen como un dulce le damos al niño porque se portó bien entonces nos da experimentar un gozo espiritual si alguien logra sentirlo es totalmente diferente de una alegría así normal es un gozo puede durar un día dos días depende de cada persona y puede ser un minuto o un segundo pero nunca uno se le olvida así y solito viene sin pensar en algo bueno sino nada más en esta oración se llena y eso en el inicio del camino que todavía uno luego ya deja de rezar a veces por flojera y por eso pero podemos imaginar a estos santos que lograron esta oración continua perfecta pura pues ellos se llenan realmente de un gozo de Dios no de este mundo tiene otro sabor y esta oración también de su beneficio a repetir el nombre Jesús nombre Jesús nombre Jesús pues ya es mi amigo Jesús ya lo amo entonces me lleva a amar a Dios porque estoy todo el tiempo contemplando estoy uniendo a mi mismo en su dulce nombre el nombre Jesús y así uno puede tener a través de esta oración lo que desea el ser humano el cristiano tener una oración activa una oración verdadera pura no pide cosas mundanas pide nada más la piedad de Dios ten piedad de mí si conozco una persona enferma no digo oh Señor Jesucristo sana a tu siervo sánalo así a fuerza no ten piedad de él porque yo no sé que le conviene mi hijo está tomando decisiones y realmente no sé qué decirle oh Señor Jesucristo ten piedad de él no dale tal cosa o pues permite que tenga este trabajo no no pido cosas así sino ten piedad de él y tú sabes cómo eso uno deja a Dios pues realmente trabajar en su vida no no imponemos a Dios a que haga lo que uno quiera por eso esta oración al hacer eso llega a ser una oración perfecta pura santa porque pues es no pide cosas eh humanas así como palabras finales esta oración expresa la fe tiene mucho que ver con el contexto de la fe en qué creo es la invocación del nombre pres eh prespone prespone que el que dice la oración cree en Jesucristo como hijo de Dios y salvador detrás de la repetición de pues esta oración puede uno tiene que uno existir en una fe viva en Jesucristo ya no estoy pensando en Jesús como pues un eh héroe del del de la antigüedad sino como un amigo está a mi lado está muy cerca de mí más como uno lo imagina y así pues uno pues tiene algo personal una relación personal con Jesucristo eso expresar la fe y expresar la unión con la iglesia esta oración jamás puede eh uno usarla en lugar de los sacramentos es decir eh es para servirme cuando voy a la divina liturgia que ya durante la semana la estoy diciendo mi corazón el motor de mi corazón está funcionando cada día diez minutos veinte minutos una hora depende llego el día de la oración el domingo o voy a la misa si no es el domingo otro día y ya no necesito empezar de nuevo el motor ya está encendido el aceite está caliente ya se mueven bien todas las partes de este motor así llego y entro directamente en paz a la oración eso sirve la oración de Jesús nunca puede uno cambiar la oración con el con la comunión la comunión pues es la unión con con Cristo con el cuerpo y sangre de Cristo esta oración me ayuda a lograr esta unión así pero bien voy con paz pues ya 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 perdoné a las personas que estaba enojado con ellos a través de esta oración reconocí mis faltas necesito confesión me confieso etcétera me ayuda esta oración para llegar a la hora de la comunión ya tengo la conciencia pues no podemos decir digna soy digno nadie es digno sino preparado listo voy a una cena me visto bien todo uno se prepara a sí mismo bien como dijo nuestro Señor uno va a la cena tiene que ir con la vestidura adecuada entonces la oración de Jesús me ayuda pero a rezar esta oración yo la hago por todos por toda la gente por eso a veces algunos dicen en lugar ten piedad de mí dicen ten piedad de nosotros generalmente uno puede en la primera vez que repite esta oración ten piedad de tus siervos fulano 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 menciona los nombres y presenta estas personas en frente de Dios pero no repito los nombres de las personas en la segunda vez para que no me lleven a sus problemas para que no me lleven a sus dificultades sino ten piedad de nosotros así a través de esta oración los llevo a ellos y a mí mismo pues gracias a ellos también a su oración vamos todos hacia nuestro Señor Jesucristo entonces esta oración expresa la unión con toda la iglesia pues aquí termino lo que quería yo compartir con ustedes y quedamos ahorita si alguien de ustedes tiene una pregunta o una duda padre una pregunta buenas tardes buenas tardes este ahorita escuchándolo no sé si me quedó claro en la oración de que usted mencionaba que es de adoración y de arrepentimiento en en otras charlas estuvimos viendo o se habló del bautizo de la confirmación o unción y este y la comunión yo la duda que tengo es si ustedes como ortodoxos tienen también como sacramento la confesión o basta con esta oración si nosotros en la iglesia ortodoxa si tenemos la confesión igual como la iglesia católica y quien fundó este sacramento nuestro Señor Jesucristo cuando dio el Espíritu Santo a los discípulos y les dijo reciben el Espíritu Santo todo lo que aten será atado y todo lo que desaten será desatado y a través de la de la ordenación nosotros en la iglesia ortodoxa no cada sacerdote tiene permiso de escuchar confesiones es decir necesita permiso del obispo entonces al ordenar a uno por ejemplo cuando me ordenó el obispo en Alepo que pues hoy está secuestrado ya creo que ya es mártir de Cristo no me dio en el momento el permiso de escuchar confesiones sino después de un año él y a otros dos padres nos dio a todos este permiso por eso en el ornamento del sacerdote hay algo que se llama ipegonatio que significa lo que va cerca de la rodilla es un es un cuadro y lo lleva el sacerdote en el lado derecho si lo tiene tiene permiso para escuchar confesiones está listo para eso entonces ¿qué pasa? no tenemos nosotros un lugar que se llama el confesario ¿cómo se llaman? ustedes le llaman el confesario confesionario confesionario nosotros viene la persona con el sacerdote toma pues cita o si hay tiempo antes de navidad de pascua que el padre está en la iglesia escuchando confesiones entra uno y los dos están o parados en frente del icono de Cristo o de la Virgen que se llama el iconostasio ahí en la iglesia o sentados en la primera banca y ahí escucha al padre las confesiones la persona que viene tiene que venir con la idea que viene a una a un hospital viene con un médico que es Cristo no es el sacerdote sacerdote en las iglesias católica y ortodoxa y copta y siriaca y armenia representa a la comunidad porque la confesión antiguamente era en frente de toda la comunidad pero cuando la iglesia vio que la gente no lo recibían bien es decir la gente escuchaban las confesiones de los demás y eso era para hacer chismes y más cosas entonces la iglesia dijo no la confesión como yo soy miembro del cuerpo de Cristo y he faltado en cosas hice todo el cuerpo débil cuando me duele la mano todo mi cuerpo está mal entonces yo voy a la comunidad representada por el sacerdote y voy a Cristo mismo representado por el sacerdote el sacerdocio que lleva el sacerdote y confieso en frente de ellos porque regreso a la unidad el pecado me hizo separar de la comunidad yo voy a la comunidad representada por el sacerdote y a Dios ahí está el padre y confieso y digo lo que me duele no voy a la confesión para que Dios sepa de que hice para perdonarme pues él sabe uno dice porque voy a decir a Dios Dios mentí pues él sabe sabe además de que yo mentí que robé pero no lo dije en la confesión no le escuchó Dios o ya no sabe si sabe entonces yo voy a la confesión para decir a Dios Dios mío yo odio al pecado y te amo a ti me duele el pecado no encuentro paz en el pecado sino en ti encuentro la paz dámelo entonces así uno como pide de Dios su ayuda la confesión es eso confesar a Dios es decir tú eres la verdad tú eres mi paz tú eres mi alegría no el pecado y así es una reconciliación con él pero realmente él es amor él me ama pues lo que hace uno es ir a Dios y pedir pues darle a uno como se llama más fuerza para enfrentar sus pensamientos sus pecados y ahí lo aprovecha uno de los consejos que da el padre y dice pues mentí padre el padre sirve como un como un espejo me va a decir ¿por qué mentiste? el padre no entra en detalles no entra en nombres no entra ¿qué hiciste? y pues ¿qué padre? hice mentira pues dije mentira no dice ¿qué fue la mentira? pero dice ¿por qué mentiste? por miedo es una cosa para molestar a otra persona es otro es otro pecado es decir o por vanagloria tiene el pecado el mentir puede tener origen pues varios pecados nace de varios pecados entonces el padre me ayuda a reconocer y saber mi enfermedad para encontrar la curación el padre me puede decir pues reza tal cosa pero no como penitencia no como un acto de si rezo Dios me perdona la oración es ejercicio para que uno vela y y esté atento siempre y no cometer como se llama el pecado eso sirve la oración es un ejercicio no la tomamos como una penitencia y luego el sacerdote da la absolución y dice el señor Jesucristo quien perdonó a Pedro y a Adúltera sus pecados y y como se llama al publicano cuando reconoció sus culpas él te perdona él no yo entonces no no decimos en la iglesia ortodoxa te perdono yo sino él te perdona esta es la confesión la tomamos como una un sacramento de sanación de curación Dios nos cura nos nos sana de nuestras debilidades no lo tomamos como policía eso hay que siempre y eso también es común en la iglesia católica igual es decir va uno con el padre para como con el médico no vamos así porque tenemos miedo de Dios vamos con Dios porque lo amamos reconocemos su amor hacia nosotros en esto vamos a decir eso algo así muy corto y sobre la la confesión no sé si aclaré si muchísimas gracias padre excelente gracias a ver otra pregunta si alguien tiene padre yo quisiera preguntarle dentro de su liturgia ustedes realizan exorcismo si en la iglesia ortodoxa igual como la católica hay exorcismo y gracias por recordarme de eso que tenemos que una vez había un padre que no era sacerdote se llama Paísio de monte atos él falleció en el año mil novecientos noventa y dos o noventa y ocho no me acuerdo bien muy reciente y fue canonizado santo en la iglesia ortodoxa fue muy milagroso una vez él estaba en un en una iglesia fuera de monte atos estaba dentro del altar porque como era una persona muy conocida estaba ahí escondido en el altar para que nadie lo vea y interrumpe su oración y estaba con el cordón de oración estaba rezando oh señor y viene una persona endemoniada a la iglesia el padre sale para hacer el exorcismo y ahí el diablo habla la voz es diferente no y le dice al padre voy a salir pero no por ti pues no por no no gracias a ti sino porque aquel monje me molesta con su lazo con su con su cordón de oración pero no menciona ni siquiera el nombre del rosario del cordón se me está molestando deja de jalar le dice deja de jalarlo y salió salió con con así muy fácil el mismo padre falleció una vez vino a visitarlo un joven que había ido a otros lugares y había participado en unas adoraciones de otros dioses y tuvo una influencia pero él no sabía no podía rezar pesaba mucho el pecho así como no podía respirar dentro de la oración pero él conocía al padre falleció desde antes y fue a visitarlo y el padre le dijo vete a rezar un ratito en la iglesia y ven no le dijo nada bienvenido como estaba tu viaje etcétera y regresó el joven y el padre estaba platicando con un señor de 60 años ahí sentaditos y le dijo el padre al señor de 60 años y el otro era joven el que tenía pues espíritu y le dijo al señor una vez vino un padre a ver un señor endemoniado a ver a un padre y ahí el padre le dijo en la oración sal de él y se volteó al joven y dijo sal de él y no salió y otra vez el padre le dijo sal de él y tampoco salió en la tercera le dijo sal de él y salió y ahí el joven se dio cuenta que algo todo lo que pesaba él salió entonces fue muy sencilla la la como se llama la como le dicen en español la ¿qué? la liberación la liberación o le dicen el exhortas entonces exhortismo no tiene que imaginarlo como lo ponen en las películas no como es un debate un pleito Dios es el todopoderoso la iglesia ortodoxa se leen las oraciones hasta en voz baja los juramentos se leen en voz baja no en voz alta y si necesita confesión el sacerdote tiene que tener confesión estar en confesión pues bien buena conducta y pues tiene que ser humilde no puede uno sacar un un diablo si no tiene la humildad porque la única cosa que no tiene el diablo es la humildad por eso hay una historia de San Antonio creo Abad que una vez le apareció el diablo y lo y lo quiso matar tenía algo y no pudo le dijo sabes que ustedes los monjes ayunan y nosotros no comemos entonces si si ayunas yo no como ustedes trabajan mucho hacen trabajo de mano y nosotros trabajamos para jalar la gente a nuestro lado ustedes velan y nosotros no dormimos entonces que mérito ustedes tienen la única cosa que no tenemos es la humildad el diablo no es humilde entonces no imaginamos que son cosas así como así un acto como lo muestran en las películas es algo puede ser muy sencillo con un cordón de oración pero con humildad y con fe cada persona puede hacer este milagro pero obviamente no la buscamos así muchas gracias padre muchas gracias de que otra pregunta alguna otra pregunta este sí si este padre el cordón lo bendicen tiene que estar bendito puede ser cualquier cordón o no sé para la oración puede ser cordón como había mencionado usamos hilo negro de lana pero uno puede tenerlo de piedra o de madera no importa eso no es podemos decir esencial ayuda en contar hasta puede uno rezar sin cordón el cordón pues uno puede llevarlo al padre que lo bendiga sí pues uno pide así bendición pero se bendice con la oración si uno reza usándolo pues ya es bendito sí si uno lo ocupa para la oración si uno lo ocupa así nada más para tenerlo en la mano para decir a la gente soy santo y rezo y eso eso ya no no es bendito aunque lo bendice todos los padres de todas las iglesias si me no sé si me explico muchas gracias la oración lo bendice sí bueno otra pregunta otra pregunta nada muchísimas gracias ninguna bueno pues padre Andrés le damos muchas las gracias por habernos acompañado en la clase del día de hoy por liberarnos de algunas dudas que nos quedaron durante la clase y bueno pues su disponibilidad para con ello y pues nos vemos la próxima clase ya la próxima semana cuídense mucho y bueno pues que tengan buena tarde muchísimas gracias padre Andrés por habernos acompañado el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias padre gracias a todos hasta luego gracias 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 por nada buena tarde bueno Gracias.